Señores, ustedes escucharon lo que dijo Hipólito Mejía hoy, que al presidente no se le sugiere, a los presidentes no se le sugiere, porque ellos lo saben todo, pero Hipólito no sabía tanto que le fue tan mal en su gobierno, entonces. No, a él le sugerían, lo que pasa es que él no le hace caso a nadie, él hace lo que le da la gana, y sobre todo cuando él era presidente. Él no se rige por nada ni por nadie. No, porque a él le entra por aquí y le sale por aquí, sí, sí, de acuerdo con usted. Hipólito, con esa bonomía, esa forma campechana, compró a este pueblo, este pueblo ignorante. Pero no agredas al pueblo. No, no, este pueblo ignorante, algunos con ciertas taras vitales, un pueblo en el cual el 85, 80% de los niños no saben leer y lo que leen, los pocos que saben leer. No entienden lo que leen. Ni retienen lo que leen. Entonces, imagínate tú. Donde Hipólito fue presidente de la República. Hipólito que de no haber sido por la quiebra de los bancos, hubiese tenido un buen gobierno. Un buen gobierno. Y la hizo mal también con el cambio de la Constitución para él poder reelegirse. Que se compró a todos los diputados. Exactamente, se comprometió al principio de que no iba a reelegirse, esto no lo hizo y lamentablemente, lamentablemente, teniendo el poder, no supo usarlo y por eso lo sacaron del país. Porque el PLD sí tenía el poder y sabía usarlo. Por eso se mantuvieron ahí todos esos años. Le voy a corregir, hay confianza, usted dice que Hipólito no supo aplicar el poder, pero Hipólito se compró un congreso completo para modificar la Constitución. Pero ajá, sí, oye, eso agarrar el poder e introducírselo a la Dominicana. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, pero no, no, no. Por donde la espalda pierde su nombre. Eso sí lo entiendo, pero donde estoy hablando es, donde no supo los dos últimos días o las dos últimas noches que son cuando se ganan las elecciones. Es donde se va y se lleva 50, 20, 30, tenga una cajecín, un televisor, una nevera. Eso no lo hizo cuando el momento era el que les esperaba el país de que se tirara a la calle el Partido Revolucionario Dominicano y dar dinero como era lo que hacían los paledictos y como hacían la mayoría de los políticos. Y Hipólito hubiese seguido ahí, pero no gastó un centavo. El PRD ya no quería a Hipólito, porque el PRD, oígame, en su ADN, el PRD es anti-reelección. Sí, anti-reelección. Lo decía José Francisco Peña Gómez cada vez que tenía un micrófono en el frente. Sí, ahí fue que Hipólito la dañó inmediatamente. El PRD es anti-reelección y él se impuso a la mala. Claro. A la mala. Al principio de su gobierno aún decía que no. Lo mismo le va a pasar a Luis Abinader. ¿Usted cree? Si trata de reelegirse sin ir a unas primarias. Pero todavía falta mucho tiempo para pensar en eso. Está buscando la manera, Paliza y ese grupito, Macarrulla, de que no se vaya a una convención y esa va a ser la espada de Damocles en la cabeza del PRM. Si no se van a renovar los cuadros, si no se van a darle oportunidades a los jóvenes, a las bases del partido, le va a pasar lo que le pasó al PLD, que se embriagó de poder, lo que le pasó al PRD, y qué le pasó, están enterrados. A Luis, que se deje de estar escuchando cantos de sirena, de que es el hombre más grande del país. Más grande que Luis. Pero oportunidades. Han pasado cientos por aquí. Oiga, oportunidades a los jóvenes en el PRM se le ha dado y demás, yo diría. Porque todos los que forman parte de la estructura del partido son jóvenes. Todos comenzando por el presidente. Hijos de los grandes dirigentes históricos del PRD, PRM. Son jóvenes. Heredaron, heredaron. Son jóvenes. Vámonos a la pausa, venimos en breve. Esto es... Habla por encima de ellos. Esta es la pausa. Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.